Ya me joderí Si hubiera que pagar la tercera me quedaría pobre Ya me joderí Vosivos ¿Es difícil o boss fácil? Boss asqueroso Se podría considerar como el boss tremarmito de esa asquerosidad más o menos ¿En serio tío? Sería algo así ¡No! ¡No! ¡Ha! ¡No! Aprovecho tío Atención Atención a un punto de vista Atención 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Me han cerrado con un imbécil ahora Tengo una oruga, esto es un mímico, ¿no? Es un mímico Sí, sí, es un mímico Venga Barcetri, tú puedes, tío No sé No sé No sé No sé Puede ser O sea, no recuerdo pero... Sí, sí, sí Es un placer, vamos Cúrate, maricón Cúrate, ¡cúrate! No, no, salta, salta No te cures Sí, me la animando mucho ¿Qué dices? Ahora hay unas mierdas que lanzan cuatro bolas ¿Son mierdas muy gordas? Sí, un poco gordas, sí que están Sí, como por lo menos dispara en el diagonal, ¿sabes? Qué tensión, qué tensión Madre mía, el coliseo de los huevos Para mí es lo más difícil del juego base Yo creo ¿Eh? ¿Juego de base? Sí, del juego base para mí es lo más difícil O sea, que no es lo más difícil del juego total No, perfecto Me quedo más tranquilo ya No, ya, ya, ya Con la puta tío mía ¿Qué? Veréis vosotras que me estáis tocando los huevos ¿Esto no ha pasado? ¿Se han muerto? No, aún Pero estoy a dos de vida Vale, ahora cuatro Hay que seguir andando Vale, tengo toda la vida Ahora tengo dos gordos Muy gordos Son un cines ¿Dos gordos muy gordos y disparan mucho? Sí Vale, estás en el final, tío Ahí morí yo Vale, me queda una, me queda una Joder, qué puta He matado las dos gordas ¿Sí? No lo has pasado No lo he pasado, no lo he pasado No lo he pasado No lo he pasado Yes, 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 yes He matado las po... He matado la... Yes Tío, la primera, tío Segunda Segunda, segunda Primera con los amuletos normales Yes Papo, pues a mí las bolas gordas ¿Qué tensión?